Atención Ecuador, preocupante aumento de una nueva forma de robo en Guayaquil, mantén la atención. En la ciudad de Guayaquil se ha registrado un alarmante incremento de una nueva forma de robo que requiere la máxima atención por parte de los ciudadanos. Recientemente un hecho delictivo ocurrido en La Alborada, segunda etapa al norte de la ciudad, ha puesto de manifiesto la peligrosidad de esta modalidad en constante crecimiento. En esta ocasión, la banda delincuencial aprovechó el momento en que un conductor dejaba a una mujer en su domicilio de manera repentina, dos hombres armados descendieron de un automóvil y apuntaron al conductor, utilizando improperios y amenazas para obligarlo a detener la marcha. Rápidamente un tercer cómplice se sumó a la escena, abriendo todas las puertas del vehículo con el objetivo de sustraer cualquier objeto de valor. Durante el asalto, una mujer desde la ventana de una casa cercana gritó alertando sobre el robo, ¡ladrón, ladrón, ladrón! Los delincuentes en un acto de violencia desmedida realizaron varias detonaciones y mediante insultos le ordenaron que se callara. Una vez que lograron robar las pertenencias de los ocupantes del vehículo, la banda emprendió la huida en contravía. Este incidente refleja la gravedad y la audacia de los delincuentes que están utilizando esta nueva forma de robo en Guayaquil. La comunidad debe estar en máxima alerta y tomar las precauciones necesarias para evitar convertirse en víctimas de estos actos criminales. Ante esta preocupante situación, es importante que los ciudadanos tomen en consideración algunas medidas de seguridad para protegerse a sí mismo y a sus bienes. Primero, mantén la vigilancia. Segundo, evita exponerte innecesariamente. Tercero, refuerza la seguridad de tu vehículo. Cuarto, no confrontes a los delincuentes. Y quinto, comunica cualquier incidente. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en nuestro canal de YouTube. Antes que nada, quiero aclarar algo muy importante. No soy una periodista profesional, simplemente soy una persona apasionada por mantenerme informada y compartir noticias interesantes con todos ustedes. Cada vez que veo una noticia que llama la atención, siento la necesidad de compartirla y generar conversaciones significativas en la comunidad. Mi objetivo es fomentar un ambiente donde podamos estar al tanto de los acontecimientos más relevantes y a su vez, tener la oportunidad de debatir y reflexionar juntos. Por eso les pido su apoyo en este camino. Si les gusta el contenido que comparto y desean mantenerse informados, les invito a darle like a mis videos y suscribirse al canal. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo video con una nueva noticia.